Otra vez, la Caja de Seguro Social reportó la pérdida de más de 300 ampollas de un fármaco para el dolor de uno de sus depósitos. Según comunicado de la Caja de Seguro Social, detectaron la pérdida de 312 ampollas del medicamento Enantium de 25 miligramos durante el fin de semana. Del depósito de medicamentos del cuarto de urgencias de la policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés de Caledonia y que corresponde al Ministerio Público realizar las investigaciones. Además, la Caja de Seguro Social detalló que sus autoridades se abstendrán de emitir juicios que puedan entorpecer las investigaciones ante el hecho delicado. Pero para la Presidenta de la Asociación Nacional de Personas con Esclerosis Múltiples es un tema muy grave y a su vez lamentable. Mira, ayer vi la noticia y dije, por Dios, pues ya había pasado, no he escuchado nada más del tema. Sé que el tema es súper delicado y riesgoso para el país. O sea, no es cualquier cosa lo que se perdió antes ni es cualquier cosa lo que se perdió ahora. Son medicamentos. Allá debe haber una firma de quien lo recibió, quien lo tenía que tener en custodia. O sea, yo no me imagino qué explicación le darán y lo más triste es que tampoco se toman el tiempo ni les interesa dar esa explicación porque no lo han hecho. Los pacientes con esclerosis múltiples padecen de dolores constantes y les preocupa la pérdida de los medicamentos. Al final del día, las cosas no caminan, eso no se perdió. Hay seres humanos lastimosamente responsables de todo eso. Entonces, de alguna u otra manera, yo espero que la explicación que den de los hechos no solamente sea respecto a los sucesos que se dieron, sino los responsables de por qué se dio. En marzo pasado, el Seguro Social había reportado la desaparición de 19.000 dosis de fármaco fentanilo de uso controlado y que aún no se sabe nada. No pudiera decirte si tiene el mismo control porque el medicamento previo que se había perdido tiene un control especial por su naturaleza. Este, por ser un medicamento de dolor, pienso que también. Acudimos a la policlínica Manuel Ferrer Valdés. Pacientes que acuden por un medicamento terminan decepcionados. Para un tema cardíaco, ¿no? Correcto. ¿Qué le dijeron? Como siempre, no hay. ¿A qué sé de eso de que no hay? Bueno, dicen que eso está por venir, que ya mandaron el pedido, no lo entienden, nunca hay. Por un lado, ustedes como pacientes asegurados buscan medicamentos y por otro lado, los medicamentos se pierden del depósito. ¿Usted qué opina de eso? Lastimosamente, eso está pasando en otro país. Ariel Ríos, Telemento Reporta.